Bajo el acuerdo que declaraba nación más favorecida durante el mandato de Bernardino Rivadavia, que fue el primer jefe de Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, los imperios se habían beneficiado con concesiones comerciales de todo tipo. Fue con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Manuel de Rosas, que la demanda de Francia sufrió un revés. Rosas, el caudillo que había combatido en sus años mozos contra el Imperio Británico, hizo frente a un país que estaba acostumbrado a acompañar su reclamo con una metodología de bloqueo y extorsión, y hasta de agresión militar. Tomando esta solicitud como afrenta, Rosas entendió que esto no era personal, sino contra la patria.